Hola Jesús, ¿es cierto que ya estás con Yasmín? Es cierto, es tal cual. Y cuéntanos un poquito cómo se dio el tema. Fue bien difícil porque yo le tenía como una cierta distancia porque podía pasar tanto tiempo con ella. Ah claro, porque ella acababa de terminar una relación, pero hay que mandarse nomás. Exacto, tienes que hacerlo. Claro, ¿y cómo así te animaste a estar con ella? Terminé con Bruno Dar, empecé con Alberto. Terminé con Alberto y luego fue Constantino. Y terminé, cuando terminé Bruno ya estaba bastante seguro. Oye, pero qué tal cambio tan radical. Es un gran cambio, es un gran cambio claro porque son dos completamente distintos. Y era como raro de la nada venir de hacer... Sí, 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 ya me imagino. Ya, ¿y con cuántas personas más has estado, ah? Uno era músico, dos son músicos ahora, en la actualidad. Una chica es productora de cine, otra es pintora y... Ah, que eres bravo, compadre. Bueno, tú eres de mente abierta, pues. Se entiende que... Tu vida tiene que estar abierta hacia el resto. Ya, y hablando de eso, me han contado por ahí que el ex de Yasmin Gino juega también con los dos pies. Como... Sí, juega con los dos. No sé, no lo vi, ¿ah? No sé, pero eso dicen. ¿Hazlo? Sí. Te creo. Oye, pero me parece que la noticia te ha gustado, ¿ah? Exacto. O sea, tú le irías allí, ¿no? Ah, te gusta el muchachón. Eh, sí. ¿No crees que esto le moleste a la chinita? Y... Y no es así. No creo que sea así. ¿Seguro? Cuñado, tú habías sido bien bravo, compadre, ¿ah? 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 Cuñado, tú habías sido bien bravo, compadre, ¿ah?